Hola amigos, aquí el Dr. Quesero con una noticia que estaban esperando. El cultivo del queso palmita ya está de vuelta. ¿Qué tal? Así es, después de estar agotado por, yo diría, dos años, ya lo pueden conseguir nuevamente en Amazon USA. Sé que muchos de ustedes lo estaban buscando y me contactaron, así que ya los estoy complaciendo. Pero algo muy importante, esto va a volar. La última vez se agotó rapidísimo el cultivo y no quiero que se queden sin ella nuevamente. Así que si quieren hacer su propio queso palmita en casa de forma exitosa, vayan ya para Amazon USA y hagan su pedido antes de que se acabe nuevamente. Solo mandé 180 sobrecitos y con cada sobrecito pueden hacer hasta 30 kilogramos de queso palmita. ¡Malo! Así que no se pierdan esta oportunidad porque el próximo lote lo voy a mandar el año que viene. Así que si quieren hacer queso palmita para estas navidades, hagan clic en el link que les dejo aquí abajo. Bueno, todas a comer queso palmita.